Lo de ayer era un paso, un paso necesario además para poder posibilitar esa investidura, con lo cual algo más cerca sí que está Pedro Sánchez. Era ineludible tener que pasar esta decisión y ayer le salió favorable y salió bastante favorable además, sobre todo porque también la derecha se quedó de alguna forma explicitando su soledad, porque pasó todo lo que pasó ayer entre Vox y el Partido Popular y lo que ha presentado es una derecha debilitada en este momento. Está en el Congreso, no le veo, pero le noto sonriente, contenta esta mañana. Sí, he descansado bien, la verdad. Después. Bueno, yo creo que era una buena noticia, era lo que aspirábamos y lo que creíamos, que era no tanto bueno ni para el PSOE ni para los partidos, sino bueno para la sociedad. Porque lo contrario hubiese supuesto volver a abocarnos a elecciones nuevamente y creo que eso no era bueno para la sociedad en general. Supongo que han sido horas y días de muchas conversaciones o negociaciones. Ustedes al final dieron su voto a favor de Armengol. A cambio de que, ¿qué han conseguido? Si es que han conseguido, digamos, no sé si un documento como los que ayer presentaban, por ejemplo, Junts y Escarra. Ya. Bueno, nosotros desde el principio explicitamos muy claramente que creíamos que la Constitución de la Mesa tenía que responder a una mayoría progresista y es lo que se ha conseguido. Y creo que hay cuestiones que están por encima de, no voy a decir intereses particulares, pero sí intereses concretos. Quiero decir, hay un interés general que creo que es lo que debe primar en este tipo de situaciones. Ya lo dijimos, no descubro nada nuevo cuando digo que nosotras, cuando planteamos con el PSOE estas negociaciones respecto a la Constitución de la Mesa, pusimos sobre el papel y en estas conversaciones una serie de cuestiones técnicas que de alguna forma se pueden interpretar como de menores, si se quiere, pero sin embargo es que la cuestión principal de toda esta cuestión es posibilitar que hubiese una mesa en el Congreso que respondiera a esa mayoría progresista, que es lo que va a habilitar después que, si todo va bien y si se logra la investidura, que haya decisiones y acuerdos que beneficien a las mayorías populares del Estado y de Euskal Herria. Creo que el bien común que se le exige a la política es lo que deberíamos de tener en cuenta todos los partidos muchas veces. Al margen de esto están bien los acuerdos que se han podido adotar. Cada partido pone sobre la mesa sus aspiraciones. De todas formas, nosotros desde el principio dijimos que lo que queríamos y por lo que íbamos a trabajar era porque esta mesa del Congreso se constituyera de la mejor forma posible y creo que lo hemos conseguido. ¿Y le hubiera gustado la presencia de un nacionalista en la mesa? Bueno, no hubiese sido nada extraño. Quiero decir, me preguntas por el PNV directamente, creo que sé lo que ha estado estos días en los medios de comunicación, pero en cualquier caso esta cuestión a nosotras no se nos ha planteado. Quiero decir, no ha estado sobre la mesa, sí ha estado en los medios de comunicación y en algunas declaraciones, pero tampoco ha sido una cuestión que se haya puesto en ningún momento negro sobre blanco, no ha habido más que rumores y informaciones de prensa. El PNV ha tenido otras veces en otras legislaturas presencia en la mesa. Bueno, no es nuestra aspiración tener puestos, no estamos aquí para tener puestos, lo hemos dicho más de una vez y a nosotros no nos interesa ser parte de la gestión de estos órganos de gestión del gobierno de España en absoluto. Ahora cada uno, bueno, puede tener sus prioridades, pero nosotros no estamos aquí para eso, en sentido, bueno, ni bien ni mal, pues si hubiese sido así, pues bien, pero no es algo a lo que nosotros aspiramos, nosotros lo que queremos no son puestos, queremos políticas sociales y políticas que vayan a suponer un avance para la ciudadanía vasca en todos los órdenes de la vida, en el político, en el tema territorial, en los temas sociales, eso es lo que ponemos nosotros, es lo que anteponemos siempre. ¿Y podemos decir que se va a hablar euskera en el Congreso gracias a los partidos catalanes? Bueno, sí, parece ser que sí. Sí, ayer Armengol, la nueva presidenta, lo que vino a anunciar era que desde ya se podría utilizar, que no iba a haber, en principio ya veremos cómo se hace, pero que no va a haber cortapisas, en principio a que quien quiera utilizar tanto el euskera como el gallego como el catalán lo pueda hacer, es un paso positivo, todo lo que supone de avance para el euskera es un paso positivo, para nosotros también, en cualquier caso hay cuestiones con el tema del euskera, está bien porque tiene un elemento simbólico que es favorable en sí mismo, y es importante que se naturalice de alguna forma y que no, sobre todo por el valor simbólico que tiene y por la percepción que puede tener la ciudadanía del Estado español respecto a las lenguas oficiales del Estado, pero en cualquier caso lo prioritario para el euskera es que en Euskal Herria podamos hablar, en euskera que no haya decisiones judiciales que cercenen ese derecho que tenemos y que no está recogido, los tribunales están actuando, últimamente lo estamos viendo contra el euskera, ahí es donde tenemos que empeñarnos y donde deben de cambiar las cosas. Euskera que también podría llegar de una forma oficial a la Unión Europea, que estudia también convertir el euskera, el catalán y el galego en lengua cooficial, también gracias a ese acuerdo, ¿qué le parece? Ah, también me parece muy bien, me parece muy bien que, de hecho, bueno, en el Parlamento Europeo, si no me equivoco, hay situaciones en las que se puede utilizar el euskera, son muy concretas y están muy sujetas a normativas y a determinadas opciones, ¿no? Pero está bien, está bien que en Europa el euskera esté presente y que se pueda utilizar con normalidad, ya veremos cómo se desarrolla, porque, claro, una cosa es la petición que se hace y luego son los estados miembros los que tienen que ratificar esa decisión. Quiero decir, no está conseguido, está bien que desde el gobierno español se posibilite esto o se plantee, pero son los estados los que tienen que aprobarlo finalmente, ¿no? Y ya veremos, el Estado francés, por ejemplo, que suele ser muy reacio a este tipo de cuestiones, ya veremos qué actitud toma y creo que la decisión debe ser por mayoría. Por mayoría, ¿no? Por unanimidad. Por unanimidad, efectivamente. Eso es. Bueno, vamos con lo otro que no está conseguido, que es la investidura. Lo primero, ¿H. Bildu va a acudir a la ronda de consultas con el rey Felipe VI? No, y así lo hemos comunicado. No lo hacemos, creemos que no tenemos nada que explicarle al rey que no sepa y no esperamos nada de esas convocatorias que, bueno, que no dejan de ser un, pues no sé, una cuestión rutinaria que se suele hacer en la que nosotros no participamos y no participaremos como hemos hecho otras veces. Pues sí, escuchar al rey, voy a hacerle un poco su pregunta. ¿Están ustedes dispuestos a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez? Bueno, ya veremos. Ahora empieza. Ahora empieza la negociación real, la negociación crucial y la negociación clave de todo, ¿no? Porque hasta ahora es verdad que era importante la constitución de la Mesa de la Cámara y era importante que tuviese una mayoría progresista porque, sí, la Mesa del Parlamento determina los tiempos y en política los tiempos, el control de los tiempos es un control muy importante al final, ¿no? Y el control de las iniciativas que salgan adelante o que se posibilite que salgan adelante, ¿no? A partir de ahí es la investidura ahora lo que entra en negociación. Ahora entraremos nosotros también para negociar esto. Pondremos sobre la mesa cuestiones que afectan y esas cuestiones que son las que la mayoría de la sociedad vasca determina y pide que se pongan en marcha. Hay mucho trabajo que hacer y esas reivindicaciones las pondremos para que esta legislatura pueda suponer avances en diferentes ámbitos, ¿no? No solamente en el ámbito social, que es en lo que de alguna forma se centró la legislatura anterior y conseguimos muchos avances y muy buenos. El tema territorial creemos que debe abrirse ya y esta legislatura debe de ser la legislatura que abra caminos en ese sentido. Esto es lo que nos ha pedido la sociedad vasca, esto es lo que con los votos que hemos conseguido y con el avance que hemos experimentado también en los apoyos, pues es lo que vamos a llevar también. Y esperemos que esta legislatura sea la que abra las puertas, la que abra caminos en este sentido, esos caminos que han estado cerrados durante décadas y décadas y a los que hay que ponerles una senda de evolución. ¿Cómo plantean abrir ese melón territorial? Bueno, es que es una cuestión pendiente. Nosotras, a lo largo de la legislatura anterior, lo pusimos sobre la mesa en discursos muchísimas veces. Hay una cuestión estructural en el Estado español que viene desde 1978, donde de alguna forma se dibujó este estado de las autonomías que era el café para todos, que no responde ni a las necesidades de Euskal Herria, de la gran mayoría de Euskal Herria, y que tampoco soluciona los problemas para el resto del Estado. Es una causa pendiente y es una cuestión a la que, por no hacerle caso, no deja de existir. Y de alguna forma viene a estar en el meollo de la cuestión de muchísimas interferencias y problemas que se suscitan en el Estado español. Es esto lo que hay detrás y es esto a lo que hay que ponerle solución. Lo vamos a hacer sin prisas, sin urgencias, pero paso a paso y haciendo bien las cosas. En ese sentido, tampoco vamos a poner sobre la mesa ni vamos a explicitar qué es lo que queremos. No lo hacemos nunca. Realmente tenemos una forma de negociar que creo que nos ha dado muchos y muy buenos resultados. Lo hemos demostrado a lo largo de la legislatura anterior. Somos muy discretos a la hora de negociar hasta que no tenemos atadas las cosas. No acudimos a los medios de comunicación ni para hacer órdagos ni para rogarnos medallas. No son las medallas. Lo que nos interesa, lo que queremos es solucionar problemas, conseguir avances. Y creo que esta forma de actuar que nos caracteriza, además de darnos buenos resultados, y el reflejo en las urnas ha sido claro en ese sentido, creo que por eso también hemos conseguido mayores votos. A partir de ahora, pues seguiremos actuando así. Esos avances en materia territorial entiendo que van más hacia el cumplimiento del Estatuto que hacia, por ejemplo, un referéndum de independencia. Ya veremos. El referéndum de independencia seguramente es el último eslabón de toda esta cuestión. No lo veo en esta legislatura. ¿Qué quieres que te diga? Creo que no lo ve nadie. Y creo que sería engañarnos si dijéramos lo contrario, ¿no? Creo que hay que abrir caminos. Hay que hacer mucha pedagogía democrática en el Estado español. Creo que lo dije en la primera sesión de investidura en la que tomamos parte en la anterior legislatura. Hace falta pedagogía democrática. Creo que de alguna forma estamos contribuyendo a ello en el Estado español también, a que las cosas se vean de otra forma. No sé, en ese sentido, el discurso que hizo ayer Armengol viene a reflejar un poco ese cambio de sensibilidad respecto al tema de la plurinacionalidad. Creo que esta va a ser la legislatura de la plurinacionalidad, de que se tome en cuenta la realidad que han dibujado las urnas, al fin y al cabo. Es lo que hay, ¿no? Si miramos la fotografía del hemiciclo, veremos que la presencia de las naciones sin Estado es, además de importante, es determinante, ¿no? Y esto el Estado español lo tiene que tomar en cuenta. ¿En estas aspiraciones nacionales o de país estarían dispuestos a ir, digamos, en un bloque nacional con el PNV? En el tema de la cuestión nacional yo creo que hay cuestiones que debemos hacer en común. Es decir, no es una cuestión de partido, no es cuestiones partidistas. Es la mayoría social del pueblo vasco la que se debe reflejar. Y para esto tiene que haber unidad, al menos en los objetivos y en el camino. Hay que acompasar los caminos para conseguir llegar a buen término. No vale de nada hacer opciones partidistas de que un partido consiga algo o no consiga el otro. No vale. Ahí es que son cuestiones que afectan a un país. Y esas cuestiones son de país, no son de partido. Y, naturalmente, que debemos de llegar a acuerdos entre el PNV y Euskal Herria Bildu para que esto sea fructífero, sí. La ley de amnistía. Y aquí le pregunto también un poco, como socios de Esquerra Republicana. ¿La ley de amnistía debe ser un requisito para que Sánchez sea presidente? El requisito yo creo que es el que tomen en cuenta. Y esto también tiene que ver con la pedagogía democrática. Y, sobre todo, con tomar medidas a la realidad que vivimos. Tomar esa medida de la realidad, tomar ese pulso. Y terminar de ver que los problemas políticos exigen soluciones políticas y no judiciales. Esto lo hemos vivido durante muchísimos años en Euskal Herria. Sabemos lo que es que se judicialice todo. Que se tomen medidas judiciales y punitivas contra lo que deben de ser cuestiones como libertad de expresión. Libertad de opinión. Y esto es lo que tiene que estar sobre la mesa. Esto es lo que tiene que prevalecer. Que sean soluciones políticas. Y a partir de ahí, que se desjudicialicen los conflictos. Porque judicializándolos no se consigue solucionar. De la misma forma que si haces como que no existen, tampoco se soluciona absolutamente nada. ¿Le gustaría que todas las formaciones nacionalistas tengan grupo propio? Estaría bien. Cuantas más haya, mejor. Para ese último objetivo de ir avanzando en la plurinacionalidad. Y en conseguir que los pueblos sin Estado, las naciones sin Estado que conforman el Estado español, tengan ese derecho a decidir libremente que reclamamos. Y dos cuestiones más. ¿Hay alguna opción de que Feijóo sea presidente, en su opinión? Pues yo creo que no. Que ya no. Que no la tiene. No la tenía antes de ayer. Y creo que hoy tiene muchas menos opciones. Ayer quedó especialmente debilitada la derecha. Por cuestiones posiblemente de intereses también y de cálculos políticos. De alguna forma salió mal la estrategia que tenían montada. Cuando vieron que era posible que Armengol saliera, se resquebrajó esa unidad que mantenían. Y creo que eso es bueno para la gran mayoría del Estado, de las clases populares del Estado. ¿Descarta el escenario de repetición de elecciones? Yo que soy de natural optimista, confío en que sea así. Sí. Si no hubiese investidura es cierto que nos abocaría a elecciones y creo que no es bueno. Ya lo he dicho antes, creo, al principio de la entrevista. Y me gustaría descartarlo. En cualquier caso, la cuestión está toda... Todo está tan difuso o tan difícil que puede pasar cualquier cosa. Lo hemos visto en la legislatura anterior, que han pasado cosas impensables. Pero bueno, aquí también puede pasar de todo, ¿no? Pero yo confío en que habrá legislatura y habrá investidura, naturalmente, antes de esa legislatura. Y por último, sobre la ley de vivienda. Esquerra, ¿se equivoca cuando dice que la ley de vivienda invade competencias? Bueno, está por ver. Lo que hace Esquerra es decir en dos apartados concretos... Bueno, hay más, pero que además no tienen nada que ver, porque la legislación es diferente y la ley de vivienda que tenemos en Euskal Herria, de alguna forma, sí hace cortafuegos a algunas cosas que en la ley catalana no lo hacen. Lo que viene a decir es que hay invasión competencial, que puede haber invasión competencial, en algunos artículos que no tienen nada que ver con los temas cruciales de esa ley de vivienda, como son los desahucios, los precios de los alquileres, los topes... No hay la invasión competencial que dice el gobierno vasco o el partido nacionalista vasco que existe. Para Cataluña no existe invasión competencial en esos artículos. Es decir, todos los aspectos troncales de esa ley, que son los realmente importantes y los realmente cruciales y los que interesan a la ciudadanía, para poder vivir dignamente o un poco más dignamente, no se recurren desde Cataluña. Entonces, son otros articulados los que entrarán en cuestión por Cataluña que no son los mismos que por los que el PNV dice que hay invasión competencial. Entonces, es totalmente diferente el planteamiento que hace Cataluña que el que hace el partido nacionalista vasco. Y con el planteamiento de Cataluña, o sea, con esos articulados, quiero decir, ¿ustedes sí están de acuerdo o no? ¿O tampoco creen que hay invasión competencial? No, es que son cuestiones que afectan a Cataluña. Es decir, que no afectarían ni a Navarra ni a la comunidad autónoma vasca. Pues, Marcia Izpurva, diputada de H. Bildu en el Congreso, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y nada, seguimos en contacto, pendientes también, por supuesto, de esa investidura para la que usted, como hemos escuchado, es optimista. Es que es ricasco. Es que es ricasco estoy ahí.